cómo están bueno aquí estamos nuevamente en esta sección que yo hago a diario de mostrar las promociones que te recomiendo que no y etcétera así que vamos por lo primero vamos a tiende y vamos a ver qué hay a verlo con lo primero que nos encontramos encontramos carajo ya es con este piloto warren oso ya da 30% más de velocidad de recarga de la habilidad de lares y 35 más de daño de las ramas integradas es muy bueno el mejor piloto que hay para lares la verdad soy honesto y si tiene lares maxiado digamos que con láser o algo por el estilo te va increíble te va jodidamente increíble ya estas promociones que no las recomiendo ya saben copino de las llaves así quitaron las llaves y aumentar el platino el que a la plata te la recomiendo y te lo recomendaría pero así como están no te lo recomiendo al menos que seas nuevo y aquí tenemos esto ya recuerdan lo que dije anteriormente ya me olvidó tal vez se me olvidó decir no sé carajo estoy muriendo tal vez se me olvidó decir que el ares debería estar maxiado y sus armas también esta promoción así como está aquí no te la recomiendo no te lo recomiendo porque además de gastar los 12 99 masiva se te va unos 14 dólares tendrás que gastar otros 20 25 dólares para aumentar el nivel a mk 2 12 todo lo que está aquí te vas a gastar muchísimo dinero no te lo recomiendo puedes conseguir muchas mejores cosas más baratas ya creo que más barato te sale comprar full fichas y sacarte todos estos láser te saca hasta más armas mejores robots así que mucho cuidado con estar comprando estas promociones que no vienen a mk 2 ya ahora tenemos esto de aquí ya saben lo que opinan las llaves no obstante hay un hay una ficha de mejor aquí así que como que voy voy me está haciendo dudar un poco tal vez tal vez si te falta una ficha para mejorar a un robot km3 te la puedo estar recomendando porque no está mal el precio no está mal la ficha no está mal las llaves si me toca un poco los cojones pero da igual así que te la recomiendo te la recomiendo si estás a una ficha y mejorar tu robot mk3 ya tan solo así ya vamos a ver qué hay a las promociones nos recomiendan esto a ver aún me sale siguiendo esto no sé si es tan solo a mí porque no es recargado o ustedes la de salir más caro posiblemente porque tengo entendido que en sting salen un poco más caro con si no me equivoco con 50 centavos más así que si les sale así tampoco es que te la recomiende tanto yo voy a esperar un mes sin recargar a ver qué tantas fichas me dan porque tanto dinero así ustedes podrán ver que te beneficia más estar recargando 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 o esperarte un buen de tiempo recargarlo lo último vamos a ver que me beneficia más así que mientras tanto como no recargo voy a aprovechar toda la plata que consigo y mejorar mi robot a mk12 ya que lo tengo mk2 pero no lo tengo mk2 12 y no lo voy a tener mk3 muy caro demasiado caro bueno así que si voy recomendando esto está ya esto de aquí si lo voy recomendando si tienes el dinero para hacerlo y si tienes el dinero para hacerlo tan solo te recomiendo las monedas las monedas de bronce disculpen la lengua me traba ya recomiendo las monedas de bronce más que nada ya estoy hablando estoy hablando un poco mal qué carajo me está pasando a ver vamos revisando que más hay que más hay no está caro está caro esto está caro caro esto está moderado pero no lo recomiendo compren las otras mejor a ver y aquí tenemos al piloto este piloto es muy bueno para él como si el courier angler es muy bueno este también yo utilizo esta porque éste me salió no planeo gastar más dinero sacándome el otro piloto porque es gastadera de dinero estar subiendo los niveles ya que necesito oro y no tengo oro necesito comprar muy pronto estaré comprando después de un mes ya a ver qué promociones me salen carajo la hoja las reduzcan los precios ya pero lo recomiendo no sé cuál de los dos te recomendaría más creo que este para todos contra todos y este aquí para batallas en equipo este te lo recomendaría para batallas en equipo y este de todos contra todos porque más fácil hacer que la y ya vamos siguiendo por esto esta promoción de que esta promoción de aquí son cuatro armas mk2 ya saben lo que yo opino de las armas a mk2 y de los robos mk2 a este precio si me gusta si tienes un buen piloto un buen piloto de tifo lo tienes con full velocidad lo tienes maxiado con buenos módulos esta promoción no te cae nada mal porque las fredo y natter golpean hacen muchísimo daño hacen un buen de daño titanes a lo que se te cruce es destructora número uno de lo que ven dirigiendo los escudos a x es una promoción que a mí se me hace entretenida con un con el tifo una toda la velocidad velocidad de 100 de 120 por ciento extra te lo recomiendo si o si si tienes el piloto al máximo si no lo tienes al máximo creo que no valdría mucho la pena porque te lo destruirán fácilmente ya que deberás estar a muy corta distancia serás una víctima serás muy posible una víctima y a qué piloto yo te digo que tendrías que tenerlo al máximo ya la piloto que tú tendrías que tener al máximo para llevar al tifo a todo lo que da con esas armas tendría que ser a ver es aquí actrix y hope actrix y hope tendrías que llevar al máximo así como lo tengo en guardia de iphone lo tengo con full velocidad con la habilidad de velocidad si se dan cuenta 55 así aumentando velocidad lo tengo así ya me falta más para poner a nivel dorado pero como no lo estoy utilizando no voy a gastar oro pero si ustedes llegarán a comprar esa promoción suban lo suban en esas habilidades al tope vayan a toda velocidad tan sólo van se acerca y vayan con un drone parálisis para que funcionen mejor esas esas armas en caso de que el ya que va a estar deshabilitada la habilidad de typhoon la habilidad activa así que el drone para el sistema ir muy bien con eso a ver qué más recomiendo qué más recomiendo que esta mondac ay dios ya no saben qué poner no saben qué poner esto tampoco de lo bueno está baratísimo pero no te lo recomiendo hay promociones al mismo precio y más y como que sea y con mk2 así se lo digo hay promocionar el mismo precio y hay mk2 mucho cuidado con eso hay promociones al mismo precio y no sé por qué ponen eso esto aquí al menos que sea nuevo mientras tanto no no te lo recomiendo esto no te lo recomiendo está muy caro muy caro es puro marketing vamos revisando esto quítale en esa llave póngale en otro de 99 de plata y yo te lo compro pero mientras tanto no a ver a ver está aquí si eres nuevo si recién empezaste a ver sigamos viendo sigamos viendo no me gustan no me gustan las promociones que haya dicho que hay mejores pero no sé por qué no lo están sacando tal vez se dieron cuenta que las compran demasiado que son demasiado demandadas y ya no lo están poniendo porque quieren ganar más así que las quitaron posiblemente tal vez no regresan así como el 40% de descuento en mejora de de pilotos tal vez no regrese nunca más porque me hago cuenta que ya lleva más de un mes y no regresa no regresa eso y ya me está tocando un poco los huevos a ver qué más recomiendo creo que nada más nada más no hay mucho que recomendar amigos la mayoría de las cosas son lo mismo de siempre mucha estafa mucha estafa miren esto por ese caso había uno de 40 mil de oro a 8.99 miren esta que ponen 50 mil de oro a 15.99 casi 16 dólares ya es casi el doble no es casi el doble con un dólar de menos nada más para tan solo obtener 10 mil de oro más es tremendo robo para ser honesto es enorme robo ya así que sigamos revisando a ver 3 15 1 no el premium el premium que podría decir yo del premium es interesante si le dedicas muchas horas al juego si le dedicas muchísimas horas al juego al día durante 5 días es muy interesante yo he podido llegar a recolectar hasta 60 mil millones de como quiera 60 millones si serían 60 millones de plata de plata iba a decir platino de plata al día con esta promoción con 2 dólares como quiera en 5 días he conseguido 350 millones de plata ya así que si juegas brutalmente si tienes buenos robots si sabes dominar en modo todos contra todo porque es en todo contra todo lo que funciona bien para farmear ya en todos contra todo contra tus ligas no vas a estar bajando de liga pedazo de capullo ya entonces hazlo hazlo y llénate de plata ya pero no estés bajando de liga pedazo de mierda ya eso eso es lo que quería decir amigos eso sería todo ya saben que hay el descuento de mejoras de pilotos ese tipo de cosas pero está demasiado eh no es una putada ya cada vez ponen los eventos de mierda mira los eventos aquí están increíbles hay que destacar las cosas que están buenas que hace Pizón y esto está increíble ya pero los eventos que son de mejoras de esto de los pilotos velocidad de mejora ese tipo de cosas como que no sé qué está pasando ahí ojalá la velocidad de mejora no la ponga 1.5 en vez de 2 espero se mantenga de 2 y los descuento en 40% no a 25% me interesa un 40% de descuento en las mejoras de robots y armas espero no no sigan arruinando los eventos porque el que era de piloto yo sí que lo esperé lo esperé como por un mes con 35 mil de oro me cansé de esperar gasté todo el oro en mis pilotos me cansé no volvió a salir ese evento así que bueno es lo que hay espero lo vuelvan a poner si es así yo te recargo Pizón y 100 mil de oro si es posible pero mientras tanto no ya para mí no vale la pena ya y eso sería todo mis amigos ya saben las recomendaciones lo que yo recomendé dependiendo que tengas o cuáles son tus metas así que sin más dilatación nos vemos y que tengas una bonita tarde día o noches un saludo y que tengas